Hola amigos del whisky, bienvenidos a este primer video introductorial del canal, el día de hoy les explicaré cual será la temática que iremos desarrollando a lo largo de esta serie de videos dedicados especialmente y esencialmente al whisky, para todas estas personas que tenemos el gusto de coleccionar, de catar, de degustar el whisky, este espirituoso tan místico y tan especial, nos iremos enfocando principalmente a las revisiones de botellas, a las catas de las mismas y a videos introductorios de colecciones o de botellas, ediciones especiales y limitadas. Veremos whisky premium y ediciones muy limitadas como este Johnny Walker Azul, edición especial del año chino del mono, hasta whisky altamente coleccionables como este, edición especial del juego de tronos, también en la misma línea de Johnny Walker, pasando por whisky de todos los países y de todas las regiones como este canadiense que tenemos aquí, que por su simple empaque y su simple botella ya es coleccionable, aunque el líquido sea un líquido de gama comercial. Veremos también incluso todo el entorno y toda la parafernalia que está alrededor del whisky, desde las aguas o con qué tipo de aditivos podemos mezclar nuestro whisky, un poco de bibliografía, literatura, referencias, también veremos el maridaje de las mismas bebidas, con que podemos empatar nuestra bebida, nuestro whisky, nuestro espirituoso, con postres, con comida, incluso hasta con un poco de coctelería. Veremos quizás no todos los whisky, no todas las bebidas se van a prestar para hacer un coctel, pero si podemos con algún whisky de gama comercial y de línea, hacer y aprender a preparar algunos tipos de cocteles, ¿no? En segundo lugar veremos también en este canal todo lo referente a la cerveza. ¿Y a la cerveza por qué la cerveza? Porque pues bueno, aparte de que a mí me encanta también la cerveza, tanto su degustación y su cata como la colección de la misma, pues sabemos nosotros que, o los que estamos enfocados al tema del whisky, que tenemos este hobby, que el whisky sale realmente de un tipo de cerveza cuando se destila la misma, ¿no? Entonces pues digamos que de la cerveza nace el whisky, ¿no? En el tema de las cervezas pues veremos cervezas también igual, ediciones limitadas, especiales, algunas regionales, de temporada, y veremos principalmente cervezas especializadas o cervezas artesanales. Cervezas comerciales veremos muy muy poco en realidad, quizás veremos en algún momento cervezas comerciales de temporada, ¿no? Como ahorita en la época de invierno, veremos algunas Bok, quizás algunas Stout, de alguna marca comercial, ¿no? Y no veremos muchas de ellas porque pues en realidad la gama de cerveza comercial es tan grande y tan amplia, y todas son tan parecidas y tan similares, que pues realmente no hay una cata tan profunda en las mismas, ¿no? Quizás un momento de degustación, sí. Sí veremos muchas de las mismas cervezas comerciales, pero principalmente nos centraremos en tema de cerveza, de cervezas especializadas o cervezas artesanales, ¿no? Bueno, veremos también todo tipo de destilados en el canal, ¿no? Desde rones como este Ron Kraken que tenemos aquí en una edición limitada, también es una botella muy bonita de cerámica de la marca White inglesa, botellas como esta que está aquí al frente, un Ron Mocambo también de línea comercial, pero que pues su simple botella con forma de pistola de bucanero ya la hace altamente coleccionable, ¿no? A su vez también, me gustaría que hicieran sugerencias, que nos hicieran comentarios, que nos pidieran revisiones especiales a abundar en alguna marca, en alguna botella, en algún tipo de bebida, que nos soliciten revisiones, catas, degustaciones, hagan todos sus comentarios en los videos que vayan viendo poco a poco, háganos críticas, háganos sugerencias, háganos peticiones, los invito también a que nos sigan en Facebook, a que nos sigan en Instagram y que a los videos que vayan viendo de este canal, pues le den un me gusta, ¿no? y lo puedan compartir con sus amigos también. La intención de todo esto es difundir el gusto del whisky, el conocimiento del mismo y pues compartir este gusto que tenemos algunas personas como yo de coleccionar y de degustar el whisky, ¿no? Amigos, pues muchísimas gracias por su atención, este, espero que les guste el canal, espero que se suscriban, que lo compartan, realmente espero muchas sugerencias, muchos comentarios y espero también que todo este mundo y toda esta hobby y pues comunidad que nos gusta el whisky crezca y crezca siempre, siempre más, ¿no? Muchas gracias amigos del whisky y recuerden que siempre, siempre, siempre que les pregunten qué es lo que van a tomar, siempre digan whisky. Gracias.